Entonces, nos felicito y quiero que todas se den un aplauso por su participación. Yo valoro profundamente la participación de las mujeres en la política. Sé que desde acá, desde estos encuentros ciudadanos, podemos inscribir, nosotros por los cuatro años de nosotros, podemos continuar con la inclusión en la sociedad. Entonces, les invito a que participen activamente, que plasmemos en este plan de desarrollo todo lo que en estos cuatro años que pasaron y los que no estábamos. Felicitar nuevamente. Gracias.